Estamos aquí en el día de hoy con el señor Andrés Arias, que nos va a mostrar los usos múltiples del... ¿Cómo se llama este artefacto, señor? Bueno, en la tarde de hoy les tengo el ThunderClander Nipple. El ThunderClander Nipple es la tetilla multiusos más conocida comúnmente como la tetilla pa' todo. Usted puede utilizar la tetilla pa' todo para utilizarla como la utiliza usted utilizándola como lente sostenedor, o sea, agarrador de gafa. De la siguiente manera yo utilizo la tetilla multiusos, siendo un hombre de mundo, para ponérmela, sujetarlas, tenerlas fijas. Y tiene un valor agregado del Zoom Extra 36.2X. Eso quiere decir que yo cierro este ojo y al cerrar este ojo automáticamente el Nipple se cuadra para que yo pueda visualizar a la pareja que está allá al fondo haciendo travesuras locas. Aparte de eso, la tetilla multiusos, como les dije en un principio, o el Nipple ThunderClander, ofrece una cualidad única que es como joystick de computador. O sea, mientras yo juego mi juego de Fly Simulator aquí, o puedo navegar aquí con el mouse, como ustedes pueden ver, porque no tengo el Fly Simulator. Ustedes ven cómo se va moviendo el pointer del mouse, es increíble la manera en la que se mueve. Esto es un aparato, una maravilla, hombre. Y si usted se siente aburrido de jugar al Fly Simulator, pues también le tengo el agarra teléfono. Sí, la última maravilla. Usted coge y utiliza esto para sentirse un hombre de mundo, un hombre que va más allá a la hora de testear. Y pues con agarrarlo solamente del chupo, pues puede hacer uso de todo su aparato. Además de que puede utilizarlo también para hacer Skype. Sí, que está con la hembra ahí, pues usted lo pone ahí, sí, como una base o plataforma. Y, oh, espérenme un segundo que el viento no me permite triunfar. Y pues usted puede ver que el teléfono se sostiene ahí, se mantiene. No, esto es una maravilla. Y pues para todas aquellas que son traviesas, pues solamente es ponerlo así apuntando hacia arriba. ¡Y hágale! Bueno, esto ha sido todo por hoy en Ventas al Parque. No olvide adquirir su chupo multiusos porque la verdad es la maravilla. Tanderclanderniple.com.co.co. Lo agarro yo. Muchas gracias y hasta luego.